Siendo las movilizaciones, ¿cierto? Conjunto con nuestros hermanos también, cantores populares que han querido estar acá conscientemente con su canto. Un tema que nos aqueja bastante allá en la región, en términos sociales y de demanda que está llevando, ¿cierto? El pueblo mapuche. El tema de la movilización por nuestros hermanos presos políticos, ¿ya? Así que estas dos interpretaciones, estos dos cantos van en esa dirección. El poder dar a conocer la situación que viven nuestros peñes, que luchan por sus demandas justas. Así como están luchando ustedes también, ¿cierto? Como pueblo, como Chilote, allá el pueblo mapuche también sufre este golpe, ¿cierto? Que es la prisión política o la más terrible, que es la muerte, como nuestros hermanos Huaychafes, Matías Cachileo Quesada, Nuestro Peñi, Mendoza Cogío, Lemún, mártires del pueblo mapuche por las reivindicaciones y el control territorial. Aquí va nuestro canto. El mejor es el abarrilón. Abobinarse. 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 En este sueño es tronjado. Corrioncito encarcelado. Abobinarse. 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 ¡Gracias! 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 En un motín terminó, fuego de liberación, hermana, hermano, hermana, encarcelado, mapuche, chileno, latino, hermano, de la calle, un rico solidario, libertad exigimos hoy. Hermano, hermana, hermano, encarcelado, mapuche, chileno, latino, hermano, de la calle, un rico solidario, libertad exigimos hoy, libertad exigimos hoy. ¡Libertad, feliz, secular! ¡Eso! A Mauricio Villarroel, a Soros María Vergara, a Mauricio Hernández Corangüena, al Valle Celestino, a la Valle Francisca, al México y Huesca, libertad exigimos hoy. En un motín político, mapuche, chileno, veinte nacionalistas. ¡Hasta vencer! ¡Faris Hugo!